Es una bendición tener amigos, pero es nuestro privilegio y nuestro deber aprender a elegirlos. Entonces, cuando usted esté rodeado de cuatro, cinco o seis amigos suyos, pregúntese a sí mismo, si yo tengo hijos, me gustaría que fueran como alguno de ellos. Si la respuesta es no, la decisión es inaplazable. Cambie de amigos, porque los amigos deben ser allegados a usted, deben ser gentes, personas que le ayuden a mejorar su propia personalidad y su propia perspectiva de vida, que le ayuden a ser, en pocas palabras, una mucho mejor persona de lo que ya es. Por eso, insisto, cuando usted esté rodeado de sus amigos, hágase esta pregunta que le dije. ¿Me gustaría que mis hijos se parecieran a alguno o a algunos de ellos? Si la respuesta es sí, ha salido usted elegir perfectamente a sus amigos, yo lo felicito. Pero si la respuesta es no, pues resulta que es momento entonces de cambiar de amigos. Piénselo bien, pero no lo piense demasiado. Elija bien a sus amigos porque es su privilegio. Y recuerde que si ya ha ejercido ese privilegio, dé gracias al universo y a los dioses por esta bendición de tener y contar con buenos amigos. Esto es Estilocracia y Estilocracia Clásico, sus canales de estilo de vida. Y yo soy Ricardo Domínguez.